muy bien entonces vamos a empezar a mostrarles este clásico restaurante de monterrey que tengo entendido está incluido en todas partes de méxico por supuesto como va a faltar tortillas y tostadas vale más o menos 10 dólares un poquito más de 10 dólares de 11 12 dólares que uno puede comer la cantidad de veces que quiere están todas las frutas y es más o menos enfocado principalmente en el tema de carnes encarnación foco dice taipei no pero por supuesto ahí está todas las carnes diferentes comiditas tallarines yo me voy a ir en profundidad para mostrarles a casa el grill es probablemente pues el atractivo principal no dice churrasco para saborear ahí te lo dan a esos quesadillas eso que cosa es caballero pollo no por los jalapeños de ahí el nopalito y están las parrillas acá en su plancha el tarrocito paella valenciana es una variedad total total la variedad completa de todas las mercancas los saquitos pollitos lasaña todo mezclado a papitas reja ahí están las patas estas para llenarlas con diferentes top mira piña la parrilla también hay que buena esta papita que nada va a comer tu comerías un bufet o una papa no pues medio estomato pero ya no tengo un papa ahí están las ensaladas para que baje mira ahí el brusseless sprouts y bueno usted un restaurante muy bonito muy bien puesto por supuesto y vamos a ir ahora entonces el tema de las comidas chinas ahí está bueno comida china boom no te comida japonesa los rolls este salcita buenaza este chile es este vietnamita acá hay más ensaladitas no esto es para que le preparen probablemente la sopita no en una sopita que ellos preparan sopita china o sino unas tortillitas también te preparan y acá mira las sopas diferentes sopas de tortillas que rico crema de elote con rajas y yo bueno ya voy a comer ahora yo no puedo lamentablemente hacer el vídeo y comer a la misma vez pues no se puede por eso les estoy mostrando a mire que es en tu crepa muy bien están los heladitos toda una serie de toppings una garré con las gomas hay pisa también de en sus dos pistas y tú y mira pecan pie que bueno es una maravilla todos los postres tortitas de la pastelería panadería que está mejor les encantan los panes los queques ahí está el carro cake y ahí están los cobblers los brownies los este los juegos y todos está mira pudín de pan pa y de piña pa y de manzana todo muy bueno muy rico apetitoso muy bien señores entonces acá hay más acá hay más cositas salsa humedad de crema ácida porro de casa comida más mezclado no no está por por partes porque claro acá no es comida mexicana sino la comida que ellos comen todos los días entonces ya distinta del macarrón y en cheese acá hay más carnes esto ya lo hemos filmado antes y yo ahora me voy a servir y después le voy a mostrar que voy comiendo muy bien señores entonces continuamos muy bien entonces es la primera he pedido no he pedido me he servido la sopita de elote con rajas me llamó mucho la atención no qué rico elote con rajas mira nunca había tomado esa sopa es muy rica esa no me ha tomado ninguna comida corrida en su de méxico yo le he puesto ahí un poquito de tortilla tenían también este sopa de tortilla pero yo esa la he comido lo tomo bastante en su de méxico entonces dije no está bien rica esa sopa de elote con rajas a buena combinación y ahora yo para enterar enfrentar en calor he pedido he pedido no me he servido unos rolls para bufet está muy bien muy bien yo siempre le he hecho esa salsita cuando como comida china ese chilecito que es un chilecito este vietnamita la comida china en china es muy variada por supuesto pero no necesariamente es picante más bien las vietnamitas y la tailandesa si tiene más comida picante la comida china en sí no es los chinos no son tan tan de comer picante pero por supuesto comida muy rica ya que creo que es algo de pescadito está bueno un pescadito está bien rico y también he pedido unos pedidos de algún pedido me he servido unos talleres incitos chinos que los voy a comer con un poquito de chile porque usted sabe toda la comida con chile es mejor está bien muy bien muy bien señores continuamos ahí están celebrando un cumpleaños ahí está le dan para tomarse su foto este lado habla como en el norte ahí está ah acá en méxico nunca nunca cantan happy verde y no happy verdad no existe eso en las películas no más qué curioso no ahí va a cantar las mañanitas gracias por ejemplo yo no lo sabía no he dado cuenta habiendo trabajado en aeroméxico habido compartido tanto tiempo con mexicanos durante años en trabajo pero no sabía ese detalle gracias ese detalle de que acá es las mañanitas siempre cantan las mañanitas curiosidades cuando uno viaja el segundo plato a la segunda hace tiempo que estoy con antojo de comer este de macaroni and cheese más de 10 no es de los mejores pero de buffet qué rico macaroni and cheese con rajas buenas son y yo me comí un pp y un nopalito me pedí dale con decir me he pedido ahí están los nopalitos en el buffet el truco yo le yo soy experto en buffets a le digo estoy experto en buffets no en cortar cosas pero con una mano pero yo soy experto en buffets porque yo he vivido 10 años en barco de crucero y ahí desayuno almuerzo comida y todo siempre es en buffets entonces yo ya el truco es un poquitito de cada cosa para probar los diferentes sabores si a usted le gusta probar diferentes si usted es curioso si usted es viajero si usted es de un solo tren de una sola línea ya sabe qué hacer no hay necesidad de que usted sea este curioso hay un este como se llama esto paella la paella está rica su camarón citó bueno todo esto es comida buffet no yo no va a esperar que sea a la temperatura adecuada con la humedad adecuada entonces es diferente esto es un poco como para explorar diferentes platos y que se yo y cuando se tiene hambre cuando se ha estado caminando en la ciudad todo el día y tiene un momento de para comer digamos bastante cuando tenga mucha hambre va a ir buffets sino no va a ir buffets y también me he servido me he pedido una rica lasaña es en la lasaña de los barros y una ensaladita de aceite de aceituna de cómo se mezcla en zanahoria con pasas es ensalada de zanahoria rallada con mayonesa y pasas es de origen hindú en la india ellos tienen una preparación así pero mejor cómo se llama ahorita lo que es buenazo pero dulce le echan leche condensado queda pero para base así que usted acuérdese cada vez que comes ensaladita de zanahoria rallada con mayonesa y pasas no uvas pasas es el origen de esa ensalada es de la india y algo que yo como siempre señores pero no cuando vivo solo en un cuarto en méxico es beterraga acá le llaman esto beterraga o no betabel betabel en el perú se llama beterraga es muy bueno pura concentración de betacarotenos muy bien señores continuamos muy bien entonces el tercer plato y luego enseñar un pequeño truco para comer en los buffets entre medio como se ensaladas las ensaladas le refrescan y le dan no le dan apetito no le dan apetito pero le refrescan porque eso usted se siente como que ha comido mucho hacía al comer ensalada comer verde te refrescan no sé si es idea mía pero yo hago eso no entre medio comer algo de hojas por ejemplo no solamente de hojas de esto que está bien toquea ceviche ceviche mexicano muy distinto por supuesto a todos los ceviches que conocemos en sudamérica esto que está acá son brotes de alfalfa y hay una ensaladita de nopales está rica también me gusta mucho el nopal y eso es lo que algo que no lo voy a poder comer en otras partes del mundo y mucha hoja en hoja yo prefiero a mí me gusta más la espinaca más que la lechuga pero bueno es cuestión de gustos y unos brocolis crudos también champiñones crudos muy bien entonces el tercer plato me he convencido y he pedido chancho y he pedido está rica y este rosby también tiene me aprecio de robbie y pescado con su mayonesita su salsa tarta y está este esto creo que viene a ser piña a la parrilla que no puedo cortar pues disculpe para ri y piña a la parrilla no así que vamos a continuar con esto y es claro que mi último plato de salado y después vienen las otras tandas de postre por supuestamente continuamos pero poco hablar de la primera tanda de los postres de todo un poquito heladito de chocolate había helados decía y helado y yogur pero no está funcionando y ahí está el siguiente plato es el jajaja es el de mis acompañantes mis tímidos acompañantes no somos tímidos somos reservados eso claro que sí haces alguna misión mala negativa no que yo sepa tienes que no que yo sepa y yo he comido buenos diferentes heladitos esto es un este no es carrot cake es bien rico provecho muchas gracias este es el chocuflan yo me ha servido un proyecto muy chiquito no sé por qué no sé si el platito chico me ha servido mucho eso que acaba de ver usted una persona que tú no conoces y le dice provecho es bien como en méxico la primera vez que me pasó yo me iré para el otro lado me dijeron buen provecho yo miré a quién está diciendo que conoce no es así la gente que ha estado sentado al costado como que ya crea tacitamente algún vínculo contigo y se siente la obligación del respeto y de la cordialidad cortesía y separan que te dicen buen provecho ha pasado me pasa en su de méxico inclusive en restaurantes que sabe comida corrida pero así son las cosas son las cosas bonitas de las costumbres de los países muy bien señores continuamos y muy bien continúan los postres ahora el mismo lado está muy rico y luego chocolate pero puesto cajeta y ese es el que más me ha gustado el chocoflan ese chocoflan que vemos pero no que chocolate con flan está bien rico y unos cuantos más para probar y todo el tema y después viene con su cafecito sin azúcar para no engordar por supuesto o con este con esplenda con el café con esplenda bueno yo no tomo azúcar pero pico por supuesto era jugo de cómo se llama esto este de jamaica sin azúcar por favor muy bien señores entonces ahora sí yo acá ya queda así es imagínese usted haber comido así durante diez años imagínese usted yo andaba pero rebotando por la vida pero ahora ya esto lo hago una vez al año dos veces al año y es así entonces ahora sí está mucho más fácil muy bien señores entonces como le digo en todos los vídeos nos vemos en el siguiente vídeo adiós y Gracias por ver el video.